Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Establecido en la publicación, entrega al tope a las 10 horas y la apertura 10 y cuarto, que es la hora que empezó este año. Sobre el punto, Federico, una vez transferida, ¿de parte de quién? La entidad binacional ya se metaba. ¿Y eso dice la circular? La circular dice lo que acaba de leer el señor. Entonces es importante aprovechar este momento para ratificar quién es el propietario de ese inmueble. La circular aclara para los oferentes. Puede ser que la opinión pública no conozca, por eso te pido que aclares. ¿Una vez transferida, ¿de parte de quién? La entidad binacional ya se metaba, la entidad que es hoy propietaria registral y responsable de la propiedad de relleno sanitario que hoy se encuentra en la Ciudad de Encarnación, es la entidad. La cual debe transferir a la Municipalidad de Encarnación esta propiedad. Luego, esto de en cuanto a la circular modificatoria. Una vez transferida, la Municipalidad podrá celebrar el contrato e iniciar el servicio con la empresa beneficiaria. Y emitir la orden de servicio con la cuamontra. Luego, señores, es muy extensa la cuestión de las consultas, son siete páginas. Yo no sé si los señores oferentes quieren que lo hagamos o... Creo que todos leyeron, pero están mirando. Todos leyeron, que teníamos que leerlo. Entonces, simplemente para referenciar a los miembros de la prensa, ahí en la pantalla también, que en fecha 12 de septiembre fueron contestados a los adquirientes del equipo. Luego, señor... Disculpame, si los oferentes ya leyeron, ya están en conocimiento, no hacen. Ok, pero simplemente saber de qué se emitieron las respuestas. Hubo un total de tres empresas que realizaron consultas. Hubo un total de 26 consultas en total que fueron evacuadas dentro del plazo legal. A fin de clarificar o aclarar los términos o las cuestiones que quedasen pendientes en relación al pliego de base. Dicho todo esto, licenciado, empezamos con la apertura de sobres y un posterior revisión de los documentos con los miembros de video. ¿Cómo reiterar el nombre de la empresa, por favor? Las empresas que presentaron las ofertas se han consorciado. Un consorcio es de nombre Eco Recolectora del Sur, que está integrada por Tecnodile, S.A. Constructora, Recolectora Ecológica S.A. e Imperial S.R.R. Una oferta. La otra oferta, que fue presentada por el oferente consorcio Roggio Ati. Entiendo que una de las empresas sería Roggio Hermanos y Ati, no conozco el nombre de la empresa, no conozco la empresa. Entonces, estas son las dos empresas, estas son los dos consorcios, las dos ofertas que se han presentado, las cuales serán analizadas a partir de este momento, iniciando con la apertura de los documentos en presencia de los representantes de las ofertas. Muchas gracias, señores de la prensa. Estaremos comunicando oportunamente los pormenores sobre este proceso. ¿Quiénes son los representantes? ¿Quiénes los pueden conocer? Sí, representantes del consorcio Eco Recolectora del Sur. Por el consorcio Eco Recolectora, usted y yo como representante, Sebastián Benítez, la nación. ¿Me presentamos todos los intendentes? Sí, todos. También por el consorcio Eco Recolectora, Carlos Lauro, abogado. Por el consorcio Roggio Ati, abogado Sandra López, trabajo para Benito Rojillo. ¿Quiénes los pueden conocer? Ingeniero Bartolo Greasich, de Rojillo. ¿Hay alguien más presente? ¿Yo no se presentó? ¿Alguien? No lo voy a buscar. Segundo día, por el consorcio Eco Recolectora, y el hijo Víctor Aquino, de la empresa Tecnodil, S.A. Ya. ¿Oye? ¿Se quiere decir? Hay que ocupar. Muchas gracias, y empezamos el trabajo. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!